Me reuní con el Ministro de Seguridad de la Nación porque creo que me parecía muy importante en este contexto contextualizar que el narcotráfico es un delito federal. Si bien la provincia no ha desfederalizado, sí ha asumido el compromiso en el año 2016 de combatir activamente el narcotráfico creando la Secretaría de Narcocriminalidad pero también jerarquizando la Dirección de Toxicomanía y creando delegaciones en toda la provincia. Hoy el 85% de las investigaciones de narcotráfico de Río Negro las absorbe la Policía de Río Negro con grandes resultados pero también con presupuesto propio y con un recurso que claramente humano siempre es limitado con lo cual lo que le exigía al Ministro y se lo presenté no solamente verbalmente sino también por nota que las fuerzas federales puedan tener mayor presencia en la provincia de Río Negro en el combate con el narcotráfico, particularmente el Alto Valle y el Valle Medio donde no hay presencia de las fuerzas federales poder hacer controles, trabajar en controles de prevención en la ruta con CANES para así contribuir de manera articulada con la provincia entendiendo que es un delito federal que debe combatirse con las fuerzas federales y con los juzgados federales, no obstante a eso la provincia tiene un enorme compromiso con grandes resultados pero es necesario en este contexto del país y de la situación que las fuerzas federales tengan la presencia que corresponda en la provincia de Río Negro. Gracias.